Hola, estimada familia Natura, aquí les habla Luis Barrera, saludándolos para comenzar ciclo 4, vamos a ver las ganancias potenciales que hay en este, que es un interesante ciclo, ya pasando lo que sería 14 de febrero, y adentrándonos pues ya para el ciclo del día de las mamás, también un ciclo que es muy bueno. Bueno, vamos a ver entonces con la lámina que vemos a continuación, un poquito de lo que veremos en ganancias potenciales, también les recomiendo que vean mucho su consultoría, está muy bien, sobre todo porque viene el lanzamiento de fases, ya con la nueva nomenclatura que tiene una, se pasa a lo que sería el maquillaje de fases, muy bueno. Y también vamos a ver un poquito ahí en la consultoría, lo que es goto alfativa de estoraque, también les recomiendo que vean las franjas. Y bueno, sin más que agregar, vámonos a ver entonces las franjas, oportunidades de venta que tenemos en ciclo 4. Estamos viendo en pantalla justamente Ecos Castaña, con dos productazos que se agregan al portafolio de Ecos en su línea de castaña. Y son los que estamos viendo a continuación, la pulpa exfoliante y la manteca nutritiva. Estos son dos productos que vienen a complementar el pues ya grande portafolio que tiene Ecos. Todos los beneficios los vamos a ver en el otro video, en el de momento, justamente vamos a ver lo que serían, pues todos los beneficios del producto, cómo se utilizan y los ingredientes. Vamos a enfocar solamente a lo que sería el precio, en este caso está con un descuento, precisamente por ser lanzamiento de esta pulpa exfoliante, con una nueva presentación, una nueva imagen, así como la manteca nutritiva. Es una crema un poquito más espesa, sobre todo muy conveniente en climas fríos y secos, de 278 a 222.40. Ambos productos están a ese precio. Seguimos avanzando, vamos a ver entonces otros productos con descuento, con el 20% para ser más exactos. Sería el jabón líquido de manos, de 237 a 189.60, el jabón líquido corporal de 208 a 166.40, los jabones en barra de 183 a 146.40, leche hidratante también de 237 a 189.60, la pulpa exfoliante para pies de 163 a 130.40. Entonces, el portafolio completo de castaña viene con descuento para el ciclo 4, de hecho pues ustedes ya habrán visto la portada, haciendo énfasis precisamente en los nuevos productos. Entonces, ahí vemos un tip profesional, este también lo vamos a ver en lo que sería el video de momento, ciclo 4. Igualmente, vemos aquí el precio para el exfoliante, es igual que el de la manteca hidratante de castaña, a 222 ya queda el precio. Aquí hay un kit hidratante, está muy bueno, trae una leche corporal hidratante para la ducha, más la manteca hidratante. Este está muy bien porque el precio se reduce significativamente y nos puede generar ventas con un 30% de descuento, ¿no? Por lanzamiento, entonces estamos hablando de 515 a 360.50. Lo mismo para la pulpa hidratante corporal, de 273 a 177.45. De hecho, nos indica que es el mejor precio del año, así que hay que aprovecharlo. El repuesto se queda en 190. Bien, vamos a ver entonces un ejemplo rápido, vendiendo a 6 clientes estos productos. Por ejemplo, si vendemos a 3 clientes lo que sería el kit cuidado corporal, tendríamos una ganancia de 280. Obviamente aquí dice por 3 kits, ¿no? O sea, vendrían a 3 personas. Ese es el que acabamos de ver justamente, el kit hidratante. Entonces, a 2 clientes ofrecemos la crema corporal hidratante y el exfoliante castaña. Tendríamos una ganancia de 206. Y bueno, finalmente si vendemos ya un kit, digamos que nosotros lo hemos armado. Lo que sería entonces la manteca de castaña, la crema hidratante y la pulpa hidratante para pies. Perdón, exfoliante. Ok, perdón, me estaba equivocando. La pulpa exfoliante. Tendríamos una ganancia de 140. Esto nada más con un cliente. Ajá, entonces digamos que este monto sería de 2423.60. La ganancia total sería de 626. Más la ganancia de franja plata, porque recordemos que ya atravesamos el umbral de 2.400. Sería entonces el premio de franja bronce y plata sumados, nos darían 1.154. La ganancia sería entonces de 1.780. Solamente enfocándonos en los productos de castaña. Incluyendo aquí, en cada uno de estos, el lanzamiento de la manteca y también el exfoliante. Entonces también podemos armar algunos kits que nosotros consideremos que se puedan vender. Sobre todo si tienen descuento. Ajá, ahí podemos también negociar con el cliente algunos precios también. Si agregamos algunos productos más. Lo importante es que lleguemos a buenos términos y también podamos conseguir ganancias de la venta de estos increíbles productos. Bueno, entonces finalizando lo que sería Echos, nos vamos a Herbadoche inmediatamente. Aquí también vamos a encontrar algo que les puede gustar mucho a los clientes. De hecho esta línea es muy familiar, le gusta a muchas personas, a chicos, a grandes. En general es para toda la familia. Entonces aquí vemos claramente la promoción. 30% de descuento llevando 3 o más repuestos. 20% de descuento llevando 2 y 15% de descuento llevando un solo repuesto. Esto aplica obviamente para los repuestos que existan, sobre todo aquí en jabón líquido. Ese sería la mecánica, el beneficio. Caja con 4 unidades. Bueno, aquí vienen los 2 jaboncitos cremosos, un exfoliante y uno de glicerina. Los jabones en barra puro vegetal, Herbadoche. También debemos tomar en cuenta que esta cajita trae 3, obviamente. Los beneficios ya los vemos. Y sobre todo destacar lo que sería el descuento, ¿no? Llevando los repuestos. Sumando los repuestos. De hecho en la revista ahí viene. Ahí no hay ningún tipo de problema. Unado a eso tenemos para esta gran familia de Herbadoche. El exodorante antitranspirante Rolón. Más el exodorante en crema antitranspirante invisible. Estos ahorita están muy bien. En cuanto a su precio. Porque nos dice que tienen 40% de descuento. Entonces quedaría de 112 a 67.20. Este es uno de los productos aquí muy vendidos en Natura. De hecho aquí es el favorito de Natura. Para tomarlo en cuenta. Entonces ya vimos aquí en el caso del exodorante. Y el exodorante en crema. Con un 40% de descuento. Vamos a ver un ejemplo. Vendiendo a 11 clientes. Digamos que en teoría si podríamos tenerlos, ¿no? Solamente enfocándonos en la línea Herbadoche. Para 3 clientes que nos compren el jabón de manos. Con su acompañante que sería el exodorante. Tendríamos una ganancia de 171. Con 3 clientes. Vendiendo a 4 clientes. Lo que sería el exodorante, Herbadoche y la cajita de jabón puro vegetal. Tendríamos una ganancia de 226. Y si vendemos, bueno, sumándole otros 4 clientes. La crema de desodorante invisible. Y los sets, o el set de jabones. En barra, un exfoliante. Los dos cremositos y uno de glicerina. Tendríamos una ganancia de 254. La ganancia de consultor, bueno, en total quedaría de 647. Por la franja de plata. Y los regalos obviamente se suman. Por esa franja serían de 1154. La ganancia sería de 1801 pesos. Es bastante bueno, ¿eh? Lo que sería la línea Herbadoche. Vendiendo a 11 clientes. Entonces, bueno, tenemos como oportunidades a destacar, obviamente, línea castaña. Y lo que sería Herbadoche en el cuidado corporal. Ahora bien, ya nos brincamos a la perfumería. Que sería como un accesorio o el complemento de nuestro cuidado corporal. Para este ciclo, viene este lanzamiento. El exodorante corporal. De la fragancia omen clásico. Entonces, es una fragancia aromática. Dice aquí. Para disfrutar de las hierbas aromáticas con un toque de maderas calientes. Entonces, bueno, aquí tiene su atomizador incluido. Con su segurito. Este es un perfume para todo el cuerpo. Viene por lanzamiento con un 20% de descuento. Entonces, quedaría de 180 a 144. Asimismo, el movimiento de ellos. Consta de algunos perfumes. Que, digamos, son muy vendidos. Son muy buscados. En este ciclo 4, por ejemplo. Vamos a ver cuáles serían con el 20% de descuento. Esta es una línea de cuidado corporal. Omen. No tanto como si fuera el perfume, obviamente. Sino, digamos que esta es para una rutina de cuidado facial. Para caballeros. Entonces, los jaboncitos quedan a 152 a 121.60. El hidratante antiseñales. Esta es la crema, digamos que antiarrugas para caballero. De Omen. Quedaría de 345 a 276. Ahorita es una buena oportunidad para armarnos de algunos stocks. Recordemos que los caballeros. Pues, cuando queremos un producto de este tipo. Lo queremos inmediatamente, ¿no? En ese mismo día. No esperarnos tanto tiempo a que nos llegue. Entonces, es una buena idea tener ya stock con estos productos. Sobre todo, teniendo en cuenta que ya tienen el descuento. Siguiendo entonces con la rutina de cuidado facial. Tenemos la crema para rasurado. 170 a 136. Y el hidratante, o el aftershave. El bálsamo postrasurado. Quedaría de 190 a 152. Un precio bastante bueno. Los que ya tienen el 25% serían ya estos perfumitos. El Omen Essence. Omen Clásico. Y Humoradois. Más lo que sería Urbano Nox. Este es Eau de Toilette. Estos son Eau de Parfum. Entonces, la duración va cambiando respectivamente. Los Eau de Parfum por lo general duran más. Entre 8 a 10 horas. Siempre y cuando nuestra piel esté perfectamente hidratada. Entonces, el Humoradois quedaría en 452. El Omen a 536. Y el Essence a 599. Mientras que el Urbano Nox de 513 a 384. Este es un precio muy llamativo. Muy accesible. Bien, solamente tenemos como un descuento mayor. El 35% para ser más exactos. Se le corresponde a lo que sería el Omen Clásico. Por temas de lanzamiento. Estamos hablando de que se está lanzando el esodorante perfumado. Con el aroma a Omen Clásico. Un aromático herbal. Ahí ya está. Finalmente, vamos a pasar a ver el ejemplo. Vendiendo a 4 clientes. Con, obviamente, distintos productos. Tendríamos una ganancia de 1815. Vamos a ver el ejemplo rápido. Vendiendo un jaboncito Omen. Más esencial intenso. Que está también de lanzamiento. Y lo veremos en el momento. Ya más a fondo. Tendríamos una ganancia de 212. Dos clientes que nos compren. Omen Clásico. Kit. Ode Toilet Normal. Ode Perfum Normal, perdón. Más el esodorante perfumado. Nos daría una ganancia de 301. Y este, que sería un kit también que está armando Natura. O que podemos armar nosotros también. Incluiría los jaboncitos Omen más el Humor A Dois. Este está muy bueno. Con una ganancia de 148 pesos. Entonces, la ganancia de consultor. Ya con el monto de 2.558.25. Sería de 661. Más los regalos por la franja de plata. Serían 1.154. Lo que nos da un total de 1.815. Entonces, bastante bueno lo que se viene en ciclo 4. Sobre todo en la línea de castaña en Ecos. Por el lanzamiento de la crema hidratante. O la manteca ultra hidratante. Mejor dicho. De castaña y el exfoliante. Una nueva presentación más llamativa. Que me recuerda un poquito también. Al producto de Body Shop que nos regalaron. A mediados del año pasado. Si no mal recuerdo. Entonces, ahí está ya el atractivo de este producto. Un diseño más atractivo. Igual más limpio, por decirlo de esa forma. Y bueno, ya casi terminamos. Solamente hay que agregar aquí. Hay que sumarle. Va a haber un lanzamiento. Humor Beijo. En kit. Con el Beijo de humor. Ya sea masculino y femenino. Entonces, estos productos se complementan muy bien. De hecho, este viene a seguir en esa tendencia de layering. De capas de aroma. Y se puede combinar perfectamente. Ya sea el masculino con el femenino. Y bueno, esto es para tener una nueva dimensión. En cuanto al aroma se refiere, ¿no? Para que nuestro perfume evolucione. Y lo queramos de cierta forma. Para cierta ocasión. Pues ya tenemos aquí el armamento. El arsenal para empezar a hacer las combinaciones. Para que nos den el resultado que queremos. Esto también lo vamos a dejar en el video del momento. Ciclo 4. Por lo mientras vamos a ver que el kit. Para regalo. Viene el humor más el Beijo. El Beijo de humor. Este nada más es humor Beijo. Aquí puede haber un poquito de confusión. Pero podemos simplemente mencionar a este. Al que es moradito. Este chiquito. Como Beijo. Entonces el kit femenino y masculino. Están en 519. Tienen el mismo precio. Tienen un 40% de descuento. Ahorita es un buen momento. Para que lo aprovechen nuestros clientes. Y los jabones de Mistureba. También. Estos tienen un aroma muy rico. Y puede también animar a los peques. A que también se bañan. Si no les gusta tanto. Pues ahí lo pueden hacer. Con un 5% de descuento. Es lo que dice aquí. No sé si sea un 15 o 20. Creo que es más. Tengo que comprobarlo bien. Esto serían. Bueno estas son las brochas. Para ciclo 4. Como lanzamiento. De creer para ver. Precio es de 89 pesos. Y ahí podemos ver. Cómo se podrían. Cómo se utilizan. Y aquí tienen la tapita. Un texturizado. De diferente forma. Obviamente también para poder lavar. De manera adecuada. Nuestras brochitas. Entonces también este. Es a destacarse. Recordemos que. Creer para ver. Es el programa que tiene Natura. Para contribuir a la educación en México. De todo lo que generamos. Y si no estamos acostumbrados. Y si no estamos acostumbrados a donar. Pues lo podemos hacer aquí. Con querer para ver. Entonces les decía que. De todo lo que se compre. No nos hacen descuento. Pero si va a dar a ese fondo. Que evita la deserción escolar. Evita el bajo rendimiento. Que haya materiales. Básicos. Un buen lugar de trabajo. En las escuelas. Que bueno. Están muy apartadas. Entonces a destacar. Este lanzamiento. Para ciclo 4. Que sería. El limpiador de brochas. De la línea. Que de para ver. Y bueno. Promociones finales. Que también podemos ver. En fases. Les decía que hay. Una nueva fórmula. Y también está. Ya clasificando. Los colores. En base a la nueva nomenclatura. Pueden ver el video anterior. Para que se den una idea. Entonces. Lumina también. Repuestos. Los frescores. Vienen con descuento. Ahí está. También los podemos ver. Cronos. También. Bueno. Cualquier momento del año. Es bueno. Para cuidar la piel del rostro. Para evitar la. La contaminación. Sobre todo. Desintoxicar la piel. Y tener un rostro. Pues más vivo. Más. Radiante. Y luminoso. Entonces. Ahorita aprovechemos. Que vienen buenos descuentos. Y en el caso de una. También. Algunos productos. Vienen con. Un 25. Y un 15. Por ciento de descuento. Respectivamente. Finalmente. Pues vamos a ver. Las franjas. Que es lo que nos vamos a llevar. De acuerdo a nuestro color. De acuerdo a lo que ya hemos conseguido. En qué nivel nos encontremos. Y bueno. Para empezar. Vamos a ver. La franja bronce. Es. Obviamente. De 1600. Nuestro acumulado. De ventas. Ganaríamos. 479. Por la franja. De los 1600. Sería. La ganancia. De 4. 413. Esos son los regalos. No. El valor de los regalos. Perdón. 479. Del kayak. Del kayak clásico mini. Y el lápiz kayak. El marrón. Entonces. La ganancia sería. De 892. En plata. Tendríamos. Una serum cejas. Una máscara incolora. De fases. Y. Y. Tenemos. Dos. Labiales. Entre. A elegir. De 4 tonos. Es igual. Todos. De fases. En el caso de los labiales. El valor de los regalos. Sería. De 675. Si sumamos. Lo que sería. La ganancia. Por. Franja. O por monto. Y ya sería. De 620. Ya solo sumamos. Y nos quedaría. 1774. Para Auron. Tendríamos. Una ganancia acumulada. De. 2716. El valor del regalo. Sería. De. 683. Que sería. El con. Cronos. Concentrados. Revitalizantes. De este. Está muy bueno. La verdad. Es momento de. De tener más ventas. Si todavía no llegamos. A la franja oro. Hay que estar muy pendientes. Porque ya pues. Podemos empezar a gozar. De este. De este tipo de. Las regalos. ¿No? Que son. Más. Más caros. Y brindando un beneficio. Más. Más grande. ¿No? Más interesante. Finalmente. Tanto para la. Franja platino. Zafiro y diamante. Nos llevaríamos. Todos los que vimos anteriormente. Más lo que sería. El todo día hidratante. Limón y menta. Que es lanzamiento. No sé si no lo he podido oler. Pero. Me imagino que va a estar muy rico. Y una instinct. Que es un pre lanzamiento. También. Es una ventaja de ya. Ser un consultor platino. Zafiro. O diamante. Para cada uno de ellos. Hay un descuento. Diferente. Para ya. El diamante. Sería del 35. 40%. Mejor dicho. Entonces. El monto acumulado. Sería un poquito mayor. ¿No? Todos. En este caso. Serían. La venta acumulada. De 10.400. Para llegar a los premios. ¿No? Eso. Ya nos queda muy claro. Finalmente. Ya terminamos. Con Invita y Gana. Para ciclo 4. Exclusivo. Un programa. O un plan comercial. Para las personas. Que están empezando. A crear su red. De relaciones sustentables. En este programa. Pues. Nos llevamos algunos productos. Integrando a personas. A Natura. A nuestro equipo. Este. Deja de. Tener validez. Una vez que ya somos líderes. Hechos y derechos. Entonces. Bueno. Pues este beneficio. Ya pasaría. A las personas. Que. Que van comenzando. De nuestra red. En este caso. Bueno. Invitando a tres personas. O. O. Perdón. A dos. Nos llevaríamos. Kayak Aventura. Y este kit. De color. Smart 3D Hell. Delineador Mate. Peel off. Y. El. El. Avial. Extremo. FPC 25. Y ahí vemos el color. Si solamente. Integramos a uno. Pues nos. Podríamos elegir. Y ya sea este. Lo de toalette. O lo que sería el kit. De color. Además. Realiza dos o más invitaciones. Y gana un kit adicional. Adicional. Bueno. Este es. Teniendo más de dos. Nos llevaríamos. Automáticamente. El kit. Todo día. Más. El labial. Faces. Muy buen. Muy buen. Kit. La verdad. Esto. Se puede. Se puede. Se puede vender fácilmente. Y. Y. Vemos la ganancia. De cada uno. 312. En el caso. Del kit. Corporal. Y. Con el. Color. Faces. Con el labial. Faces. Y este. Valdría 535. Y. El kayak aventura. Así solo. Vale 627. Y. Pues. No. Olvidemos. Que. Siendo activos. En dos de los tres ciclos. Nos podríamos. Llevar la cosmetiquera. El ciclo que abarca. Del 3 al 5. Ajá. Y ahí vemos las combinaciones. Pero. Nos podemos llevar. Una cosmetiquera. Y además. Este. Bolso de manos. La mecánica. Es muy sencilla. Recordemos que. Del periodo que abarca. Del ciclo 3 al 5. Haciendo nuestras ventas. En estos tres ciclos. Pues ya nos llevaríamos. También el bolso de manos. Más. Nuestra cosmetiquera. Así que. Pues no pierdan de vista. Este lanzamiento. Está. Perdón. No lanzamiento. Este regalillo. De la cosmetiquera. Y el bolso de manos. Es un. Como un reconocimiento. A la labor que hacemos. Siempre. Pues. Cada ciclo. Para. Poder conseguir. Más ventas. Para llevar. El beneficio de natura. A más personas. Y bueno. Pues. Yo creo que. Este. A grandes rasgos. Es lo que podemos ver. En ciclo 4. Y. Como les. Decía al inicio. Eh. Les hago. Pues. Una invitación. A que vean la consultoría. De ciclo 4. Me imagino. Que ya les habrá llegado. O ya la vieron. Pero. Estúdienla. Porque vienen. Los lanzamientos. De fases. Los nuevos tonos. La gota. La olfativa de estoraque. Obviamente. Las franjas. Y. También. Pues. Un resumen. De lo que ya vimos aquí. Sale. Y bueno. Sin más que agregar. Nos estamos viendo. En el video. De momento. Ciclo 4. Ya. Focándonos. Nada más. Solamente. En los productos. En los ingredientes. Activos. Y beneficios. Que nos van a dar. Pues. Como siempre. Les deseo. Muchas ventas. Mi nombre es. Luis Barrera. Cuídense. Y. Hasta luego.